Lo que siento por ti, hace poco en tu sol, y es algo hermoso, y cantadoramente capelloso, me pongo a tu merced, cuando estás junto a mi, si me llamas estoy, a cualquier lado voy, si necesitas, que te haga una visita, solicita, que te vaya a buscar, a buscar, lo que siento por ti, te lo voy a decir, que no es nada fácil, es algo que todo mereces oír, lo que siento por ti, suena dentro de mí, yo te amo corazón, me muero por decirte lo mismo. Lo que siento por ti, ya jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, abre tu corazón, voy atrás, dalo bien, de vez en cuando, me voy sin avisar, no es para tanto, no te asustes mi amor, me voy. Lo que siento por ti, lo que siento por ti, yo te amo corazón, me muero por decirte lo mismo. Lo que siento por ti, suena dentro de mí, yo te amo corazón, me muero por decirte lo mismo. Es amor, es amor, es amor, es amor, lo que yo siento, es amor, es amor, está viviendo. Lo que siento por ti, yo te amo corazón, me muero por decirte lo mismo. Lo que siento por ti, yo te amo corazón, me muero 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 por ti, yo te amo.